Microsoft nos presenta a nuestro copiloto o como se dice en inglés Copilot. Esta es una nueva aplicación, bueno, una nueva inteligencia artificial que va a estar integrada dentro de sus aplicaciones, ya sea Office, NC, Word, PowerPoint, Excel y demás aplicaciones dentro de estos programas, como también en su sistema de correo electrónico, en su sistema de notas y demás. Todo esto gracias a la suscripción de todos los usuarios que lleguen a tener esta de Office 365, que esto es justamente el acceso de Microsoft que te puede dar a través de una suscripción ya sea mensual, anual. Esta suscripción nos va a traer todo lo mejor de la inteligencia artificial de ChatGPT, la cual Microsoft ha invertido en ella y también es parte socio de esta gran inteligencia artificial. La misma que nos va a ayudar a realizar tanto notas, formularios en el tema de Excel, realizar presentaciones como borradores, como también ingresar a reuniones si en caso tú no has podido ingresar y poder tomar notas dentro de esto para que así todas las personas pueden tener un óptimo rendimiento. Fuera de esto sí nos va a ayudar con el tema de un chat individual con cada persona para poder ayudarnos en este sentido, teniendo así una interacción de forma directa con la inteligencia artificial de ChatGPT para que nos pueda ayudar a realizar de una mejor manera y optimizar las herramientas que nos da Microsoft integradas con la inteligencia artificial, dándonos así de alguna manera una rienda suelta para poder tener de forma más rápida tanto informes y demás. Esto es justamente algo que nos lanza Microsoft y que muy pronto va a estar ya listo para todo el público. Actualmente esta nueva inteligencia artificial que va a estar integrada dentro de estas aplicaciones se encuentra en fase beta en el primer trimestre del 2023 pero se espera de que llegue muy pronto a todos los dispositivos o directamente a todas las personas que tengan comprado esta suscripción a Office 365. Gracias por haber estado acá, esto fue Un Show News. Un Show News.